Escucha mi aliento, huele mi sudor, en tu soledad, cazadora del ego, la voz de la noche susurra al oído, en tu soledad, cazadora del ego y de lo establecido. Vamos, ven, ven, vuela conmigo, vamos, ven, ven, vuela conmigo. Estamos en Préjano, en La Rioja, en la casa de Marimar, donde ella da talleres de cocina y también sabemos que tiene unos libros publicados. Uno de ellos es sobre zumos y nos va a regalar un zumo en mostrarnos cómo hacer un rico y sano zumo. Cuéntanos, Marimar, ¿qué zumo quieres prepararnos? Vamos a hacer manzanas que son de Préjano, come local, piensa global, esa sería una de las mantras de la alimentación. Zanahorias que también son de aquí, menta que está recién cogida en la huerta. Entonces este sería nuestro punto, bueno, aromático, ¿has visto cómo huele? También ya se olía desde aquí, o sea, incluso a distancia. Hago unos tabules exquisitos con verduritas troceadas y couscous que lo dejo remojado toda la noche en zumo de limón, que tiene mucha vitamina C, riquísimo. Y también luego te daré un cóctel muy rico con menta, un mojito sin alcohol. Entonces la menta, este zumo, nos va a aportar el toque, bueno, no va a quedar verde como si fuesen espinacas, pero le va a aportar el toque aromático y el punto de la clorofila, porque lo voy a meter todo, tal cual. Quiero decir, estos extractores son muy potentes y yo voy a meter la hoja entera lavada y me sale por aquí el tallo. Y he comprado piña porque tú eres la primera vez que vienes a mi casa, entonces te voy a dar algo muy agradable al paladar para que vuelvas a venir. Quiero decir, te quiero hacer un zumo como de fiesta, pero no usaría la piña habitualmente. Después de que lo hagamos, te diré cómo se puede convertir este zumo en un cóctel para Navidad o para una cena de invitados, pues añadiendo ginger ale, por ejemplo. Yo siempre digo a las alumnas que utilizamos, siempre priorizamos el producto de temporada, porque es más fácil de encontrar, es más barato y energéticamente esa fruta y verdura ha tomado los rayos del sol y las propiedades de la tierra que nosotros respiramos. De hecho, uno de los temas de los productos kilométricos es que al venirnos de la conchinchina y maduros, que no están en su estado de maduración, también se han producido muchas más alergias. Porque no respiramos los zumos. Y les echan más química para conservarlo durante el proyecto. Que estas, por ejemplo, manzanas de preja, no son ecológicas exactamente, pero son más artesanas, son locales y siempre las cría un padre de una amiga o familiares y siempre tienen un poco más mimo. No tienen el sello ecológico, pero son artesanos. Hago siempre muchísimos zumos. Bueno, en casa intentamos que cada día, o sea, es parte de nuestra alimentación. Pero en las clases de cocina siempre hacemos muchos zumos, porque es la forma más sencilla de mejorar la alimentación, de comer más crudos y más frutas y verduras de forma muy fácil y muy sabrosa. Pero no es la combinación clásica que la gente no sabe, solo se echaba manzana y naranja como si fuese un poquitito infantil. Bueno, cuéntanos qué es los smoothings. Smoothings se llama. Smoothings. Smoothings. Vale. Bueno, ahora en el mundo de los zumos se diferencia entre zumos y batidos. Zumo es un licuado, que es lo que extraes de una licuadora. En este caso esto es una licuadora especial, es un extractor de zumos. Luego os lo explico, porque en vez de cuchillas tiene prensa. Y batidos es el líquido que resulta de una batidora, que puede ser la manual tipo mini primer de toda la vida u otras como las batidoras de vaso americana o una Thermomix o las de última generación, que son las Vitamix, que son las batidoras de vaso con mucha potencia. O sea que los zumos lo que hacen es quitar la pulpa. Quitar la pulpa, es decir, sí, tienen menos fibra, pero por contra tú estás utilizando mucha más fruta, con lo cual también tienes más vitaminas y minerales. Aunque esto es útil, porque elegir entre zumos y batidos es como entre mar y montaña. Da igual, ambas cosas son positivas y saludables. De hecho, Dil Fernández, la médico famosa que divulga la alimentación anti cáncer, lo que recomienda es que tome zumos y batidos, que lo puedas alternar y que siempre vayas cambiando la fruta y verdura, intentando siempre varias veces a la semana incluir hojas verdes. O sea, espinacas, acelgas, perejil, menta, rúcula, que es lo que le va a aportar clorofila. La clorofila va a ser un contenido nutricional muy alto y el índice glucémico va a ser más bajo, para que no se tome solo frutas, sino que también aportemos todos los beneficios de las verduras, por muchos motivos. Y dentro de los batidos se conocen los smoothies. Originariamente, que surgió el tema en la California de los 70, los smoothies eran fruta congelada, batida. Entonces es como si fuese un granizado. Y luego popularmente se confunde a veces smoothies con milkshakers, que son utilizando lácteos o bola de helado con fruta, que son refrescos muy ricos para verano. Ahora realmente hay un poco una confusión de términos. Las licuadoras de nueva generación tienen más prestaciones y muchas más ventajas que las clásicas. Esto es una prensa, no es una cuchilla, con lo cual no hay oxidación ni calentamiento de la fruta y la verdura. Con lo cual aprovecha muchísimo más las vitaminas y minerales, dura más el zumo y encima saca más cantidad. Lo vas a comprobar también con la pulpa. La pulpa va a estar muy muy seca. Entonces, los extractores de zumos, que en inglés es cold pressing, quiero decir, es extractor de zumos de presión en frío. Son más caras que las licuadoras normales, pero es la nueva tendencia lo que está de moda y quien compra un extractor no lo vende. De hecho, en España, en estos momentos, no hay mercado de segunda mano de extractores de zumos. En España hay mercado de segunda mano de todo. Quiero decir que tengo muchos alumnos y lo van mirando. Quiero decir, hay mercado de segunda mano de termomises, de deshidratadoras, de batidoras de vaso, incluso de máquinas de leches vegetales. Gente que se compra la soja Matic o una máquina de 250 euros y luego la vende porque no la usa. Pero quien compra un extractor de zumos, que suelen estar la gama media a partir de 300 euros, no lo vende. Aunque no lo use, lo guarda porque sabe que es un buen aparato. ¿Y son fáciles de encontrar? En estos momentos, ahora que el mercado español es incipiente y nos viene la moda de Estados Unidos, aunque no va a ser una moda porque los zumos han venido para quedarse. O sea, siempre han estado aquí, pero que ahora se valoren y que los apoyen personas famosas y también con la credibilidad de muchos médicos, ha venido para quedarse, aunque no siempre estará en portada. La salud nunca es moda, eso es para siempre. Ahora se venden por internet. Quien va a ferias de productos ecológicos y consumo sano, como Biocultura, que hay en Madrid, Bilbao, Valencia y Barcelona, pues los puede haber in situ, porque luego hay tipos, este es de una prensa, hay de dos prensas, que yo creo que parece una metralleta, quiero decir, hay de más tipos. Y ahora, si van introduciéndose más en España, también bajarán los precios. Igual son más pequeños, hacen menos cantidad, pero ahora están a partir de 300, pues luego irán viniendo más. Pero de momento se compran por internet, sí. Entonces, si quieres, porque ya huele también por aquí a menta, pues vamos echando. Otra diferencia de estas máquinas es que siempre, también se les llaman de revoluciones lentas, no van como las de cuchillas, o sea, van solas. Las otras, las licuadoras, tienes que presionar. De hecho, son lentas, también se les llaman licuadoras slow, y si pones mucha fruta de golpe, se paran. El bocal es estrechito, entonces hay que tener cuidado de pelar la fruta delgadita. Y tú te puedes ir fijando cómo la pulpa va a salir bastante muy seca. Por supuesto, podríamos aprovechar la pulpa. Por ejemplo, si solo fuese zanahoria, podemos usarla en un puré, en una hamburguesa vegetal, o si hacemos un carrot cake, un bizcocho o unas madrenas de zanahoria. Pero cuando ya la mezclamos con tantas cosas, no merece la pena. Bueno, nosotros, como tenemos huerta, lo que hacemos es, lo guardo en el reciclaje orgánico, y luego lo pongo a compostar para abono para la huerta. Y también digo a los alumnas que no sean perfeccionistas, que lo que importa es que tomemos más crudos al día, y los zumos y batidos es una forma muy fácil. Que no intenten aprovechar los desechos de la pulpa, una vez sí, pero si intentas aprovecharlo todo, pues al final no vas a hacer nada. Entonces, bueno, que con objetivos realistas. Que lo que importa es beber y no aprovechar la pulpa. Y además, lo bueno de licuar una verdura es que, si por ejemplo no es ecológica la fruta o la verdura, la química se queda en la pulpa. El zumo sale limpio. Entonces, cuando no estamos seguros, o viajamos, o estamos en un sitio donde el alimento que pensamos puede tener mucha química, una buena alternativa es licuar el alimento. Sí, porque hay gente últimamente muy purista, entonces, os prefiero no tomar fruta y verdura, porque no tengo la garantía de que es ecológica. Odile dice, bueno, la lavamos bien, la tomamos, y luego ya incluiremos en la alimentación algas, que nos eliminan metales pesados. Ya podemos tomar miso, a mí me encanta el miso, con agua caliente y en sopitas, que también elimina la radioactividad, y que son muy alcalinizantes y desintoxican. Es decir, no vamos a dejar... O sea, como alimentos que desintoxican, alimentos que ayudan a eliminar los metales pesados o la radioactividad, aconsejas el miso. Que yo sepa la radioactividad, solo el miso. Pero las algas sí que eliminan metales pesados y son unas grandes purificadoras del cuerpo, además de que son anticancerígenas y provocan el suicidio de las células. Y, bueno, teniendo en España algas de Galicia, quiero decir que es consumo local y muy económico, porque por 5 euros tienes algas para todo el año, con comprar guacame, en principio, o kombu, es suficiente. La kombu, que hay que cocerla en 45 minutos, pues para el puchero de toda la vida de las legumbres, nuestros garbanzos o alubias, que van a estar más de 45 minutos. Y luego que la quiten, si no la quiere ver la familia, o que la corten finito como si fuese perejil, porque ya ha dejado en el agua toda la sustancia y ya está. Y si no, el guacame, que el guacame solo necesita 25 minutos de cocción, con lo cual lo podemos echar en un arroz, en la quinoa, en unas lentejas, o se puede hidratar en 15 minutos para platos como ensaladas. Con esas dos ya es suficiente. Y si tienen miedo de que no lo quieran, se le quita. Se le quita, pero si es un puré, lo bates. Y si lo troceas, finito, finito, parece perejil, y no tiene ningún sabor. Y gusta a todo el mundo porque es que no sabía nada, es totalmente neutro. O sea, es atrevernos a probar algo nuevo. Pero no hay ningún problema con el sabor, porque es que no saben. Bueno, y cuéntame los beneficios de la clorófila. ¿Por qué aconsejas emplear algo verde en los zumos? Bueno, ya has visto que el verde es poquito, ¿eh? Sí. En este caso. ¿Has visto que sale la rama? Sí, sí, cuando salía. Y está totalmente seco. Bueno, lo primero que aconsejo, como la dieta occidental, tiene varios problemas, tiene muchos, pero vamos, uno de los más graves es que comemos muy pocos alimentos crudos. Prácticamente, igual alguna fruta pelada y una ensalada, que siempre, además, siempre, es con mucho vinagre, muy poco. Y en invierno, nada. Y solo lechuga y tomate. Sí. Y ya está, aceitunas o cebolla. Y zanahoria como mucho. Y lechuga de la peor calidad, que suele ser la iceberg, que nutricionalmente, eso y nada, pues es lo mismo. ¿Qué alimentos crudos? Bueno, que mantienen las enzimas, porque a partir de los 45 grados se destruyen muchos, entonces tienen todas las enzimas, con lo cual van a ser alimentos vivos y los vamos a digerir muchísimo mejor. Y luego tienen todas las vitaminas y los minerales, también las proteínas, y van a ser mejor asimilables. Hacerse zumos es una forma muy fácil, muy sencilla, muy sabrosa, de tomar un montón de frutas y verduras. Y para que no sea solo frutas, que son dulzones y que tienen índice glucémico alto y hay personas con el nivel de glucosa o diabetes que no pueden tomarlo, lo ideal ahora, o sea, el beneficio de los grandes zumos es incluir hojas verdes, porque la florofila, que se descubrió un premio Nobel desde a mediados del siglo XX, tiene la misma estructura molecular que la hemoglobina. Con lo cual, cuando estamos tomando hojas con clorofila, que son todas las hojas verdes, o sea, hay mucha más oxigenación en la sangre. Y al haber más oxigenación en la sangre, el funcionamiento del cuerpo es mejor. Quiero decir, el sistema inmunitario está más fuerte, son todo beneficios. El pensamiento también. Cuando doy las charlas de zumos, empezamos en la clorofila y lo último enseñaría la hierba de trigo, en inglés, wheat grass, que sería la clorofila más potente. Que dicen, de hecho, los zumos con hierba de trigo es un chupito, como un dedal. Un chupito de hierba de trigo equivale como a dos kilos nutricionalmente de hojas verdes. Para cuidarnos y mejorar la alimentación, no necesitamos invertir dinero. Necesitamos ingredientes de calidad y constancia. No importa el aparato. O sea, con la licuadora que esté cogiendo polvo en un armario, la de nuestra madre, Mulinés, que tienen desde hace 30 años, que no había obsolescencia programada y duran más. O sea, con cualquier licuadora básica de un supermercado, podemos hacernos unos zumos extraordinarios. Que luego se nos estropea y queremos invertir, pues podemos hablar de calidades. Pero no necesitamos, o sea, no es la excusa de como no puedo tener el último aparato de moda, no voy a hacer nada. Todo el mundo puede empezar ya. Ingredientes de calidad, o sea, locales y de temporada, y constancia. Y para la gente que dice, pero es que a mí no me gusta la fruta, o a mi hijo no le gusta la fruta, a mi hijo solo le gusta la carne, por ejemplo, la carne y la pasta, y no sé qué hacer para estimularle para que coma fruta. ¿Qué aconsejarías a esa gente? Bueno, eso nos pasa a todos, ¿eh? Y entonces, bueno, les diría a esta gente dos cosas. Primero, que la única forma de influir sobre las personas es con el ejemplo. No vale la pena perseguir a tu hijo para que coma fruta. Y le voy a decir lo que yo he hecho en mi casa, que me ha pasado exactamente lo mismo. Tú te empiezas a hacer zumos, pero no los zumos normales, porque seguramente esos niños solo han visto X tipos de fruta en casa. Uno como el que vamos a hacer hoy. Vas a hacer fresas, zanahoria, naranja, cuando sea temporada con melocotón, con uva, tú, o sea, el hijo y el marido, que suelen ser los reticentes, pues van a ver cada día o cada semana varias veces que tú te haces un zumo que huele muy bien. No te vas a hacer cosas verdes o de remolacha, granates desde el principio. O cosas raras que digan, ¿qué tiene eso? ¡Qué asco! Esto huele divino. Y algunas veces es que van a oler a chuches y, por supuesto, tú que eres lista, vas a hacer las cosas con fresas, con melocotón, con mandarinas, con plátano se hace fácil, se hace falta, y en una semana no pasa nada, en dos puede que no, pero os aseguro que se te van a acercar. ¡Mamá, qué rico! Pero si esto es como el biofrutas, pero si esto parece un refresco, ¡qué cosa tan rica! Puedes hacer un batido con agua de coco, quiero decir, con cacao de buena calidad y con avellanas, o sea, que hay combinaciones deliciosas. Y primero que te vean a ti, que te vean disfrutando, no haciendo así porque no te puedes beber eso. Quiero decir, que te vean disfrutando. Si tú coges ritmo, también tu piel y tu luminosidad y deberías tener más energía, pero no hace falta tanto. Quiero decir, varios zumos que te vayan viendo que huelan bien, pruébalos un poquito, se te acercarán y por sí mismo. Buscar por el olor, entonces. Sí, por el olor y por el sabor y cuando ya los hayas cazado como en la tela de araña, pues ya iremos metiendo, por ejemplo, espinacas, que parece el color verde como la kriptonita de Superman, pero la espinaca no da sabor, es eclipsada. Por ejemplo, yo en las clases vuelvo a hacer espinaca, kiwi y peras. Les pongo un vaso verde con una pajita, ¿eh? A las alumnas van con un poco reticencia y me piden más, pero si esto sabe delicioso. Ha sido el descubrimiento de esta clase. Claro, es que de primeras, desde fuera, para alguien no afina los zumos, peras, kiwi y espinacas, es como, y espinacas. Pero es un verde intenso, intenso. Claro, para los novatos no pongo acelga, porque la acelga sí que sabe mucho. Cuando hago acelga es para veteranos. Y también mezclamos las acelgas. O gente que le gusta más experimentar con sabores nuevos, ¿no? Claro. Entonces, primero, que se predica con el ejemplo. O sea, no torturando a la familia ni encima obligándolo. Ya vivimos en una sociedad bastante adiestradora y que nos imponen muchas cosas. Y entonces, si queremos que la alimentación sana sea placentera y sobre todo sea constante, tiene que ser desde el gusto. Y te dirán que si te has metido en una secta, pero tú les explicas que no, la secta de los zumos. Y cuando ya hayas conseguido romper los primeros frenos de la familia, pues luego hay documentales y vídeos muy chulos en las clases pongo el tráiler de Fat, Sick and Early Death, gordo, enfermo y casi muerto, de un empresario australiano que ha estado dos meses a zumos con supervisión médica y cómo ha perdido 30 kilos y tomaba, tenía varias enfermedades autoinmunes y cómo ha evolucionado su cuerpo bajo supervisión médica y también con ejercicio físico. O sea, que aquí no hay milagros. Que es un poco la réplica a un documental de hace 10 años que te acordarás que era Super Size Me, de un periodista que estuvo un mes comiendo, desayunando y cenando en McDonald's y cómo su cuerpo retrocedió. Bueno, pues la antítesis de eso es Fat, Sick and Early Death y es estar dos meses alimentándote, bueno, en el tráiler se ve con hojas de apio, con zumos verdes que entonces se toman en pajita. En pajita veréis en las revistas de Prensa Rosa y en las revistas normales que las famosas se toman los zumos con pajita por dos motivos. Primero, si hay algún cítrico para no dañar el esmalte dental y luego porque es bueno que estos zumos y todos los alimentos en general los mastiquemos, que no nos bebamos de un trago 300 mililitros, sobre todo para que cuando hay fruta con el índice glucémico un poquito más alto para que los vayamos digiriendo poco a poco. Entonces es la forma de que tú vayas bebiendo y bueno, para que bebas más despacio y des tiempo a tu cuerpo de poder salivar y demás. Y en las tiendas, en los establecimientos de zumos que son muy populares en Estados Unidos y que en España están entrando, pues también lo que costarán casi 5 euros o más, te darán en un vaso con una tapita y tu pajita y te lo puedes llevar fuera e ir tomando poco a poco. ¿Te apetece probarlo? Sí. Bueno, brindamos y yo suelo decir que brindamos por nuestras células. Porque esto es una alegría para las células. La menta sí que le da un toque especial. Está delicioso. Vamos a darle al cámara también para que pueda disfrutarlo. No hay familia que se resista. A ver, que se te vea la cara. Ven, ven. Si tú vas haciendo combinaciones sabrosas y sobre todo desde el gozo y desde tu interés para que tu familia esté más feliz y más sana, funciona. A ver, a ver, vamos a ver la cara de alguien que es muy reticente a cualquier cosa que tenga un sabor diferente a lo que está acostumbrado. La mejor prueba. ¿Eso le gusta? Pues si a esto le echamos ginger ale. ¿Le ha gustado? Sería un cóctel. Para una cena con amigos yo haríamos piña, un limón sin piel, menta, la mitad de la copa y la otra mitad ginger ale. Es un cóctel sin alcohol, con chispitas, con burbujas y natural. Ginger ale es refresco de jengibre. De moda en los 80. Fíjate, hay que aprovechar todo. Pero despacio, ¿eh? No le hemos pagado. ¿Está rico porque está rico? Muy rico. Pues tenemos más para repetir. Con los zumos se está haciendo zumoterapia. Hay muchas enfermedades donde los zumos y una dieta de desintoxicante y alcalina puede ayudar al proceso de sanación. Pero para una persona, entonces hablaríamos de bastantes zumos al día y recién hechos y con mucha clorofila. Pero para una persona sana, la doctora Adil Fernández recomienda como ideal pues un vaso de unos 330 mililitros, ideales en ayunas o 30 minutos antes de las comidas. También podría sustituir a una cena frugal. Y podemos alternar zumos y batidos, siempre ir alternando diferentes frutas y verduras, priorizando locales y de temporada y que no se nos olvide poner verduras a lo largo de la semana. Eso sería lo ideal. Y entonces, también se lo aconsejarías a personas, quien está cuidando a un anciano, personas mayores, que además suelen tener problemas con la dentadura. Un zumo es algo fácil para ellos. Su problema es con el azúcar, pero como has comentado, como vamos con la clorofila. Sí, lo mismo que a los mayores se les está haciendo dieta blanda con purés que han sido hervidos y que han perdido casi todas las enzimas, casi todas sus vitaminas, pues les puede hacer perfectamente zumos y batidos, también sabrosos, que puedan tomar con pajita, por supuesto. La oxigenación en las células y las propiedades son buenas para todos, también los bebés. Y luego, a los zumos es algo donde la gente puede añadir los superalimentos o los complementos que tomen según sus necesidades o les haya aconsejado su terapeuta. O sea, quien, por ejemplo, normalmente yo echo, si echas un trocito de jengibre al zumo, pues es muy anticancerígeno, antiinflamatorio, es una forma fácil. O puedes añadirle cúrcuma, o hay quien quiere echarla hierba de trigo en polvo, o hay quien le echa maca, que es como un ginseng peruano. No es imprescindible utilizar superalimentos, o sea, yo creo que la alimentación trata más de limpiar lo que tenemos pero quien quiera suplementar, pues el zumo es un momento fácil para echarte semillas de lino que luego hablamos porque en las trufas que es la fuente vegetal más rica en omega 3 pero quiero decir que aquí al zumo le podemos echar nuestra cucharadita de algo que si queremos tomar. En mis talleres de fin de semana yo ya les digo a las alumnas os voy a dar una sobredosis de información, lo sé, no importa, se va a quedar en vuestro disco duro y luego en vuestra vida diaria irá saliendo lo que necesitéis. De repente empezaréis a ver semillas de chía, licuadoras smoothies, tofu, lo vais a ver porque antes no os fijabais entonces cada uno según su ritmo y sus necesidades. Que la brújula dietética los occidentales medios los tenemos bastante atrofiada entonces cuando tú reajustas la brújula y sabes dónde está el norte también eres consciente cuando te tuerces pero ya no hay culpas cuando pueda volveré. Ya tienes claro hacia dónde quieres ir y luego te das tu tiempo y me siento muy hinchada. Pues mañana estaré un día de ayuno o a caldos aunque yo para mi tipo de alumnos que son madres de familia y mujeres trabajadoras pues que tenemos una vida pues un poco estresada yo si y que es difícil estar a zumos cuando tienes que alimentar al resto de la familia cuando tienes compromisos sociales pues le recomiendo la dieta de un día o máximo tres de arroz rojo con gomasio de Susan Powell me gusta es muy realista está saciada y puedes estar haciendo la cena a tu familia sin pasar hambre y sin suspirar por una hoja de lechuga mis clases son eclécticas a mí me vienen personas de dos tipos normales entre comillas que ni siquiera que sabemos que somos omnívoros porque cada uno somos un consecuencia comemos según el país y la familia que nos haya tocado y esto es algo inconsciente vamos por inercia entonces es gente normal pero que quiere aprender a tener alternativas y viene deseosa de aprender en un fin de semana a cocinar sin carne sin pescado sin huevos sin lácteos y sin azúcar y luego tengo vegetarianos aburridos que tienen demasiada teoría pero les falta la práctica del día a día que no pueden invitar a unos amigos a una opí para cena de principio al fin vegetariana porque no le encuentran chicha y aquí lo hacemos y de hecho me han venido cuadrillas que se provoca la clase una chica vegana oye voy a venir de Pamplona por ejemplo en este caso me han venido varias veces voy con una cuadrilla de amigas y quiero que nos enseñes a hacer una cena especial de sábado desde el aperitivo al postre todo vegano pero para que vean lo rico que puede ser o sea alguien puede coger y llamarte y decir no esperar a que hagas un curso sino decir quiero ir con o que me ayudes tenemos una amiga que le gusta una boda una comunión quiere hacer un bautizo y en mis clases de cocina cocina en ellas yo enseño en un powerpoint hablamos de lo que vamos a comer de los ingredientes vemos vídeos luego cocina en ellas en grupo que es la forma de luego aprender llevar tú la casa todos vemos lo que hacen los demás se disfruta la cocina une mucho o sea más que alumnas ya creas amigas es de las cosas que más unen con armonía quiero decir y sin ninguna competencia esto es la antítesis de Masterchef por supuesto y además es que no tiene ningún sentido poner mala leche en la cocina eso para empezar porque luego vas a comer además esa energía y luego nos lo comemos entre todas en un ambiente distendido con buena convivencia y es una gozada entonces si alguna vez me han pedido para una despedida soltera una clase de cocina chicas bueno dos veces vegetarianos que llevo a mi cuadrilla que son normales pero para que vean lo rico que podemos comer sin lomo sin solomillos esa tarde y también algún marido ha regalado a su mujer o a su novia el taller de fin de semana porque sabe que le gusta la alimentación y es una forma de pasar un fin de semana diferente o sea como regalo sorpresa sí madres celíacas suelen venir y ellas seguirán usando su filete y su pescado pero aprenden a hacer los espaguetis de calabacín que te he comentado entonces pueden renunciar al trigo blanco refinado que no aporta nada y que tiene un lado oscuro importante poniendo cosas ricas yo en principio en mis clases de cocina solo hablo del nivel físico cuando ya me preguntan o al final de las clases que ya no te tienen miedo pues ya podemos hablar de la alimentación a nivel físico emocional energética y la última espiritual entonces cuando ya entonces a nivel físico funcionan muchísimas dietas de hecho hay dietas que están de moda que yo creo que son burbuja pero realmente partimos de una intoxicación general tan alta que muchísimas dietas funcionan a nivel físico luego a nivel emocional hay que tener en cuenta pues yo por ejemplo a mí me encanta la alimentación sana y energética tipo la Monse Brafford o una macrobiótica flexible y luego ya a nivel espiritual ya podríamos entrar en el tema de las vibraciones y la luz de los alimentos y es evidente que no es lo mismo la proteína animal que la proteína vegetal y la luz la luz que tiene este alimento que se ve muy bien en la cámara Kirlian que no todos los alimentos tienen la misma luz luego hay un libro que a mí me gusta mucho ya hablando para esto ya no es para todo el mundo para quien quiera profundizar en temas espirituales de la alimentación que es este le leí hace bastantes años me encanta toda la colección prácticamente bueno esto para las clases del niveles barrio sésamo no no enseño a Iván Hof a mí me gusta mucho parece Gandalf es un maestro espiritual del siglo XX no es Krishnamurti es otra línea Omran Mikaela Iván Hof y yo estudié en Barcelona muchos años en una escuela con una discípula de él porque él se murió en los 80 en 1980 y pico con una discípula de ella y este libro me impactó mucho hace décadas que lo leí el yoga de la nutrición y explica muy bien como el estado de guerras en el mundo como a nivel vibracional y karmático pues así como nosotros tratamos a los animales sobre todo en la ganadería intensiva ese nivel de conflictos tenemos en nuestra sociedad o sea a medida que aumente el nivel de conciencia y vayamos cambiando en muchos niveles pues el trato que hacemos a los animales en el planeta tiene que ser diferente para que nosotros veamos en una sociedad diferente pero ya subimos pero este libro lo aconsejo yo también recuerdo cuando lo leí me encantó hace muchos años a mí me gusta lo pueden encontrar por internet el yoga de la nutrición son libritos chiquitines y son perlas de sabiduría sí lo comparto pero bueno yo yo con que la gente con que mis alumnos mejoren la dieta a nivel físico y luego cada uno ya va progresando lo otro viene solo en el momento y el cuerpo lo va pidiendo según el cuerpo va estando más limpio va reconociendo aquellos alimentos que son más sanos para ti mismo y rechazando aquellos que son menos sanos y luego funciona la sincronicidad mi agradecimiento a la cadena de televisión STV Rioja y al canal Ciencia y Espíritu TV por ambos emitir el programa Amor y Vida TV gracias y si os ha gustado este vídeo pinchad al me gusta compartirlo y suscribiros porque con cierta frecuencia subo vídeos como este sentir volar divagar en el umbral arrojar toda la piel atravesar la cara soy una abeja que endulza el pastel el universo es mi colmena que no mi pena aunque yo aunque yo a veces me niegue ante él todo llegará todo sanará todo llegará todo sanará todo llegará todo llegará todo llegará todo sanará todo llegará todo llegará todo llegará todo sanará mostrar demostrar fluir sentir volar arrojar toda la piel ser 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 Gracias.